¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rogue Legacy En el capítulo anterior mostramos el inicio del juego Y elegimos dos héroes Y fallamos horrendamente, así que ahora vamos a estar Eligiendo otro héroe, Lady Henrietta De Nave Eh... Recuerda cosas con Mucha claridad, ok Obviamente estas cosas sirven dentro del mapa También, no son simplemente como Cosas chistosas como los garabatos Hay cosas chistosas como los garabatos, porque también hay Eh... Eh... ¿Cómo está? También hay cosas que sirven O que te hacen daño Por ejemplo Ambivulus Que tengo dos manos izquierdas Así que no puedo tirar Eh... Espel correctamente Eso quiere decir que Cada cierto tiempo va a fallar el El... Espel que tenga O voy a tirar otro, creo Sir Taco, también es Snape Tiene Cropalalia Para... Para... Para insultar Y tengo Endomorfia Soy más pesado, así que no... No me tiran los enemigos hacia atrás cuando me pegan Puede ser bueno y malo eso Y que tiene... Y que tiene... Lady Winery The One No sé que era eso Y soy Calva Y soy normal Soy una caballera Una Damiselle No, no sé cómo se irá Tengo Chakram Aquí también tengo Chakram Tiene otros dos Vamos con The Knight de nuevo Lo elegí en el capítulo anterior también Mejoremos el maná Y... Grey Knight Tunger Knight Paladines Ahora los caballeros serían paladines Así que... Hagamos eso Oh wow Ha aprendido cómo bloquear Ataques de todas direcciones Ok, eso es bueno Aquí esto mejora la capacidad de peso Porque todo ítem te da peso Entonces cuando tú llegas al peso máximo No podemos tener más ítems Así que hay ítems que son necesarios Mejorar esto para poder tenerlos Espero que lo haya explicado bien Siento que lo expliqué súper mal Ok, creo que con vida y todo eso Vamos a intentarlo No he encontrado ningún blueprint Cuyo nombre se me olvidó Eh, como map No, no mapa Como... Se volvió la palabra La palabra en español De voluntad Es una estupidez Ah Ok Toma Toma Es que tira Ah, sí Una... Ah De nuevo Otro calabato Tengo que tener cuidado Porque tengo pocas vidas Ya me queda poca vida Por suerte me recuperé algo Con ese pollo Oh Toma 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 Ah Sabía que era enemigo Tomate antes de que pudiera Pudiera hacerme algo Vamos para arriba Ok Como Plataformas Creo que esto es un ítem Puedo cambiarlo, creo, ¿no? Claro Ahora tengo el conflux En vez de El... El... ¿Katran? ¿Vale? 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 Ven para acá, mago Muérete Oh, no se murió Wow Ok, ahora sí ¡Avancen! No tengo que recuperar vida No tengo que recuperar vida Oh No tengo que recuperar vida Paradín Que no puede ver en 3D En 3D Ok Y este es Tiene muchos talentos Con unos pequeños problemas Eh... Tienen el mismo poder estos dos Así que vamos a usar este Porque lo puedo ver en 3D Creo que vean Creo que el poder de 3D Es que realmente lo puedo ver en 3D Eh... Vamos a mejorar Mejoremos el equipo Porque así nos va a dar más ítem Para desbloquear Como pueden ver ahí Tan, 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 tan Oh, no puedo hacer nada Eso es malo Pero bueno, no importa Y no hay nada que valga 100 de oro En... 250 250 Oh Ok, vamos a perder esos 100 Como pueden ver Oh Ok Me quiebri Como pueden ver Al girarme no se ve todo mi cuerpo Simplemente Es como Paper Mario Jejeje Esa es parte de la enfermedad De lo poder ver en 3D Más adelante Va a haber un personaje Que uno le va a poder pagar Para no... Para no mover el mapa Así que en caso de que Encontremos un jefe Y queremos pelear con él inmediatamente Y no buscarlo de nuevo Wow Ya, ya se tuvo un daño Cuando quedamos buscando un jefe Y no... No buscarlo de nuevo Mira Encontremos un jefe Y no queremos pelear con él Wow No puedo explicar bien las cosas Cuando encontremos un jefe Y querramos pelear con él Podemos pagarle a esa persona Para que no mueva Para que el castillo siga igual Para ir a la habitación Donde está el jefe Eso es En vez de tener que buscarlo de nuevo Eso es la palabra que está buscando Wow No puedo hablar en español Y jugar este juego Al mismo tiempo Vamos a ver Ok Vamos a ver que hay acá abajo Enemigos animales Lo bueno es que Que Estoy haciendo harto daño Así que estoy bien Y acá Más vida Perfecto Aquí hay un cofre Que tiene llave Creo que eso significa Ah no se puede abrir normal ¿Por qué me dicen Que tenían llave alguna? Quizás estoy pensando En los retos especiales Que hablé antes Quizás esos son los que tienen llave Supuestamente Así que hay que abrir Cualquier cofre que encontremos Aunque este va a ser un jefe especial Nivel 22 Pero Lo pillé Y encontramos Un blueprint El chestplate de caballero Así que Eso es bueno Eso es bueno Así que vamos a tener Una nueva armadura Para el pecho Ojalá sea buena Vamos para No tengo para que volver Para dársela Sino que inmediatamente la tengo Ok Que hay otro encuentro Del diario Diario Entrada 2 Aunque soy el hijo Aunque soy el hijo mayor No soy el favorito De mi padre Eh Yo siempre he sabido Que él planea Dejarme sin nada Pero si encuentro la cura Todo cambiará El ganador El ganador no ganará Nada menos que el trono Cuando él muera Cuando yo Cuando yo Sea rey Mi esposa Y mis hijos Se moverán juntos con Junto a mí En los parteres Reales Cuando vuelva A la ciudad real Eh Cuando volvamos a la ciudad real Seremos tratados Con el respeto Que merecemos No aguantaremos Los rumores Y la Y la Habladuría De mis primos Los otros duques Se Arrodillarán Ante mí Pero estoy Adelantándome A mí mismo Debo mantener Mis prioridades claras Conquistar el castillo Encontrar la cura Y llegar a mi recompensa Ok Así que Mi amigo Príncipe Tiene Si los problemas Con el papá Oh 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 Uh Wow Cada vez me estoy volviendo mejor Me estoy acordando Como jugar Este juego Oh Que irritativo A veces me golpea Estúpidamente Ok Pollo 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 No hay pollo En ninguna parte Vamos a matar A este otro Oh 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 Toma Bien Listo Pollo Perfecto Perfecto Ok Creo que Este es el último Esto que hay Diría Celo Por lo menos Oh Alcanzá a llegar Nada Orito Pero no hay mucho Doroto Por acá Oh Por acá Se Oh Por supuesto Que el juego Llega Me asusté Por un momento Oh 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 no Oh Oh Ok Perfecto Wow Está difícil Esta parte Con estos lugares Con estos lugares Nos podemos transportar Al inicio Hay un transportador Y a medida que uno encuentre Normalmente cuando uno encuentra un transportador Es el final del mapa Así que probablemente Probablemente arriba está el próximo idioma ¿Sí? De Maya Pero no queremos estar de Maya aún Porque es bastante difícil Y no estamos preparados obviamente Y nos hemos matado al primer jefe Au Hay un jefe por Por zona Así que Hay que tener cuidado Vamos a bajar Hasta acá Aquí está el primer jefe Podríamos entrar a pelear con él Pero no estamos preparados Para nada Recogemos el dinero Sigamos explorando No creo que estemos listos Para pelear con el jefe Si exploro toda esta parte Y aún no muero Mágicamente Voy a pelear con el jefe Para mostrarlo No, claramente No estoy listo para esto ¿Muere? No ¿Muere? Está en perfecto ángulo Ese enemigo Hay una Hay una Hay una pintura Del Del muñeco de entrenamiento Así Y inclinamente Ese era real Este es falso El del rey Otro desoro Bien ¿Qué falta? Ir hacia la derecha Así que vamos a ir hacia la derecha ahora Este capítulo Lo encuentro que ha durado harto O con este personaje Durado harto Me refiero ¿Qué hay acá? Ah, aquí está el diario Por eso que está Con el signo de pregunta Ahí en el mapa El signo de pregunta Se fija que hay algo interesante Ok ¿Cómo bloqueo? Oh, ok Debe subirme a la espada ¿Por qué no puedo bloquear? No Uh, casi me equivoco Debería poder bloquear Ahí está Con este botón Con el círculo Yo me he olvidado Que podía bloquear Y lo pensé ahora Y no pude hacerlo Pero ahora puedo Así que Hay que saber usarlo Pero pierdo maná también ¿Veis que me costó 25 maná bloquear? Así que Hay que saber usarlo Hay que ser inteligente Con el uso del maná ¡Corre! Ok Oh no Vamos a meter más El botón para abajo Ah, Lady Sony Ha sido el tío Por un zombie Maté un montón de enemigos Por lo menos Y hay harto dinero Eh Así que en el próximo episodio De Rogue Legacy Vamos a estar Eligiendo otro personaje Así que nos vemos En aquella ocasión Adiós